¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y vamos a aprender hoy una nueva canción que se llama Qué glorioso es andar con él. Suscribite al canal, anda a configuración y selecciona la opción recibir todas las notificaciones para no perderte ningún video. Bueno, esta canción es súper cortita, el ritmo es muy fácil, es hacia arriba y hacia abajo, solamente que tienen que darle como ese acento. ¿Está? Así que es cuestión de escucharlo varias veces y practicarlo para poder sacarlo. Es una canción muy alegre, así que espero que les haya gustado, tiene muchos años y capaz que algunos ya la conocía de antes. Gracias.